hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno como sabemos como dice el título de esta noticia emotiva felicitación de sainz a su padre no hay reto que no puedas conseguir bueno de carlos sainz júnior piloto del equipo renault de fórmula 1 felicitó a su padre carlos sainz por haber ganado el rally dakar de este año y el piloto de y el piloto ya antes mencionado el español carlos sainz júnior ha felicitado a su padre con una carta por conseguir su segundo título en el famoso rally dakar y bueno muy amable lo que muy amable y generoso lo que ha estado siendo su carlos sainz júnior al felicitar a su padre porque esto sí que esto sí que ha sido de lo mejor en la familia sainz y bueno espero que que el año próximo carlos sainz tenga otro año tan exitoso como éste en el rally dakar y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao chau chau chau